La ASUS ROG STRIX V660A GAMING WIFI D4 es nuestro primer vistazo a una de las opciones V660 de gama alta disponibles en la actualidad. Si la buscamos en el mercado nos daremos cuenta que es una de las opciones más caras de este chipset. Igualmente por este dinero incluye un códec de audio premium de generación actual, entrega de energía capaz, WIFI 6 integrado, 3 enchufes M.2 y muchísimos puertos USB. En este video lo analizaremos en profundidad, así que sin más preámbulos, yo soy Tommy y comenzamos. Como es costumbre en el canal comenzaremos por el desempaquetado. Dentro de la caja, junto con la placa madre, ASUS incluye su lote estándar de accesorios. Incluidos 4 cables SATA, antenas móviles ASUS Wi-Fi, un paquete de bridas para cables, un llavero ROG, algunas pegatinas ROG STRIX, una tarjeta de agradecimiento, un DVD de apoyo y una guía de usuario. Después de sacar la ASUS V660A Gaming Wi-Fi D4 de la caja, no pude evitar recordar las Motherboards Prime de la compañía, que siguen el mismo tema de alto nivel de una PCB negra y disipadores térmicos y cubiertas plateadas o blancas. Y aunque se ve bien en general, hubiera preferido que una placa ROG STRIX fuera más... Bueno, ROG STRIX. Dame ese aspecto negro sobre rojo más premium que es sinónimo de ROG. Si te gusta la iluminación RGB, esta V660A incluye una zona en el disipador térmico VRM izquierdo que ilumina la marca ROG desde abajo y las letras WASD. Como siempre nos ofrece la marca, podremos usar el software AuraSync para personalizar los efectos. Comenzando con la mitad superior de la placa, vemos mejor los disipadores de calor VRM plateados. La función es RGB y otras conexiones. Comenzando por la izquierda, el disipador de calor se extiende sobre la cubierta de plástico de entrada y salida, mezclándose a la perfección con la cubierta inferior. Hacia el fondo está la única zona RGB. Encima del disipador de calor VRM hay un conector EPS de 8 y 4 pines para alimentar el procesador. Justo encima del disipador de calor VRM superior hay dos cabezales de ventilador de 4 pines. Todos los cabezales del ventilador de CPU y gabinete están controlados por QFAN y emiten hasta 1A a 12W. Continuando a la derecha, nos encontramos con 4 ranuras DRAM con enganche de un solo lado no reforzadas. ASUS enumera el soporte hasta DDR4 y 5333 MHz con overclock. Y como de costumbre, su kilometraje puede variar en cuanto a las velocidades que se puedan alcanzar. Esto depende del kit de memoria y de la calidad de controlador de memoria del procesador. Pasando a la mitad inferior de la placa, vemos mejor la sección de audio, PC Express y almacenamiento. Así como la estética general de matriz de puntos. Comenzando con el audio de la izquierda, contamos con el último códec Realtek ALC4080. Alrededor del códec de audio hay varias tapas de audio nichicon doradas. Junto con la línea de separación de audio que mantiene el audio separado del resto de la placa. Además, la salida del panel frontal utiliza un amplificador Savitech capaz de manejar una amplia variedad de auriculares. En total es una de las mejores implementaciones de audio en esta clase de placa. En el medio vemos dos ranuras PC Express de longitud completa con la ranura superior reforzada para evitar cortes y mitigación de EMI. Esta ranura se conecta a través de la CPU y funciona hasta PC Express 5.0 x 16. La segunda ranura de longitud completa se conecta a través del conjunto de chips y se ejecuta en PC Express 3.0 x 4. Mientras que las dos ranuras de tamaño x 1 se ejecutan en PC Express 3.0 x 1 y se conectan a través del conjunto de chips. Tres zócalos M.2 están esparcidos alrededor de las ranuras PC Express. El zócalo superior se conecta a través de la CPU y se ejecuta en modo PC Express 4.0 x 4 con módulos de hasta 110 milímetros. El zócalo M.2 del medio admite unidades de 80 milímetros y funciona hasta PC Express 4.0 x 2. Por último pero no menos importante, el tercero también se conecta a través del conjunto de chips a velocidades de hasta PC Express 4.0 x 4 y admite unidades de hasta 110 milímetros. A medida que avanzamos más allá del diseño de matriz de puntos y el disipador de calor del conjunto de chips hacia el borde derecho, nos encontramos con dos puertos SATA con los otros dos ubicados verticalmente en el borde inferior. Esta placa es compatible con los modelos RAID 0, 1, 5 y 10. Dado que la placa no es compatible con M.2 basado en SATA, podremos usar todos los zócalos M.2 y los puertos SATA al mismo tiempo. Pasando al panel trasero de conexiones, llegamos a las salidas de video, HDMI y DisplayPort para usar con un procesador que tiene gráficos integrados. A continuación tocamos cuatro puertos USB 2.0, mientras que al lado está el botón BIOS Flashback. En el medio está el puerto Ethernet de 2,5 Gbps que se encuentra encima de un puerto USB 3.2 Gen 2. Debajo hay un puerto USB 3.2 Gen 2.2 tipo C, y a la derecha podremos ver dos puertos tipo A más y los conectores de antena Wi-Fi. Otro puerto tipo C se mezcla con la pila de audio de cinco enchufes que curiosamente no incluye salida óptica. En total los siete puertos tipo A deberían ser suficientes para la mayoría de los usuarios. A continuación podrán verla en nuestro banco de pruebas. En la misma fue instalado un procesador Intel Core i9-12900K, siendo este refrigerado por un disipador de aire Deepcool AK400WH. La memoria RAM son 32GB de la marca XPG y la GPU una RTX 3080 Ti. Personalmente a mí me encanta cómo se ve. La combinación de colores elegida y la iluminación que posee me parece muy linda. Aunque si hablamos de modelos Rockstrix me esperaba colores más oscuros y un diseño más agresivo. En conclusión, esta placa ofrece una amplia variedad de características. Que incluyen una solución de audio basada en Realtek de generación actual más un amplificador Savitech. Tres socalos M.2, cuatro puertos SATA, múltiples USB y Wi-Fi 6 integrado. Hay mucho que me gusta en esta placa cuando se trata de hardware y el ecosistema de software. Y en general la placa se presenta como una buena opción en el espacio B660 de gama alta. Si no planeas hacer overclocking en tu procesador Alder Lake, no necesitas soporte M.2 basado en SATA y estás dispuesto a pagar el precio premium de ASUS. Esta B660A Gaming Wi-Fi D4 es una buena opción para construir tu nueva PC. En fin, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y de ser así dejen su like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Dicho esto, me despido, yo soy Tommy y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!